Muy bien, después de la gran asombrosa pelea contra Misuzu, somos libres, ya no podemos volver a la escuela. Y esta vez, nuestras posibilidades se abren realmente a un mundo totalmente desconocido y eso es lo que realmente tengo miedo. Tengo miedo, eh. Tengo muchísimo miedo. Muy bien, primero nos vamos a cargar primero a estos señores que tranquilamente estaban afuera esperando el bus seguramente y pues nos hemos metido en sus vidas. Tengo un nuevo combo, sí, este de aquí. Miren, miren. Me hago bolita y rueda, eh. Me hago bolita y rueda, miren. ¡Y puedo cargar, gente! ¡El tigre de Tekken! ¡El tigre de Tekken! ¡Es el tigre de Tekken, chicos! ¡Uy, cómo viene ahora, gente! De peso, eh. Esto es lo que me temía. Ahí está, eh. No se esperaban eso, eh. Y ya tengo mis súbditos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Digo colocado, eh! ¡Como porquería! ¡Locado como porquería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven para acá! ¡Uh! ¡Uy, cómo he cancelado! ¡Cómo le he cancelado el haste bolito y rueda! ¡Uh! ¡Ahí está! Tengo súbditos. ¡Tengo ilusos a mi poder! ¡Uh! 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 El matón ha de estar, pero el matón ha de estar flipando. ¡Vamos a ver, matón! ¡Uh! 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 ¡Ya tomé el tema la habilidad! ¡Uh! ¡Se cubrió, se cubrió, se cubrió! ¡Vamos a ver la técnica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le ha vuelto! ¡Le ha vuelto a cancelar el haste bolito y rueda! ¡Ahí, vamos a ver! Ahora sí, vamos a... ¡Vamos a ver! ¡Así se hace! ¡Uh! ¡Uy! ¡Se ha cubierto! ¡Se ha cubierto! ¡Uh! 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 ¡Sopatado me hubiera dolido, eh! ¡Sopatado me hubiera dolido, eh! ¡Sopatado me hubiera dolido! A ver si esto se hace acá. ¡Es muy fuerte, eh! ¡Ahí estamos! Personajes de Tekken conmigo, por favor. ¡Hey, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy parado aquí hace como unas tres horas desde las cuatro de la mañana y no tengo nada que hacer. Estoy con un bajón. Digo, estoy muy cansado, la verdad, y necesito un poco de impulso en la vida para poder seguir. Yo creo que deberíamos irnos. ¡Espérense, mamacitas lindas y ricas! Antes de que se vayan, creo que deberían saber que yo sé cómo podrían encontrar a Kunio y a Pity. ¡Riki! ¡A Kunio y a Riki! Pero primero, antes, por esta información tan valiosa para sus valiosas vidas y para sus valiosos novios, Kunio y Riki, tienen que hacerme un favorcito primero. Tienen que ir a encontrarme la hamburguesa Heisenberg. Ya saben, la que adentro le meten el cristal azul. Digo, la de las papas azules. Esa que está tan de moda. Pero no recuerdo dónde la compré la última vez, así que tiene que ir preguntando de tienda en tienda. Yo les espero aquí, chicas. Y si me la consiguen, yo les diré dónde está Putio y Mipi, Kunio y Riki. Y está bien, iremos por tu asquerosa hamburguesa drogadicta. Misaco, no se puede decir drogadicta en YouTube. Perdón. Bueno, un moncillo necesita su hamburguesa, así que tendré que preguntar de tienda en tienda. No hay otra. Buenas tardes, señor. ¿Tendrá en su hermoso inventario la hamburguesa Heisenberg? Largo de mi tienda. Adictas. ¡Qué mierda! Nos dijeron adictas. Vamos a probar en otro lugar. ¿Qué están buscando, chicas? Estamos buscando la hamburguesa Heisenberg. ¡Ah! Son ese tipo de mujeres. ¡Largo de mi tienda, carajo! ¿Qué están buscando, chicas? Hamburguesa Heisenberg. Si la tienes, la compramos y nos la llevamos. ¡Claro que sí! ¡Está detrás de la puerta de salida! Muy bien, ya me cansé. Si aquí no es, me largo. ¡Hey, chicas! ¿Qué están buscando? Hamburguesa Heisenberg. Papas azules. Única en el mercado. ¿La tienes o no? Claro que sí, hamburguesa Heisenberg. La mejor de esta tienda y la más vendida. ¿Saben qué? Soy el único que la sabe cocinar. Aquí tienen, chicas. No se la coman toda, ¿eh? Por fin. Muchas gracias. No se olviden. El mejor cocinero de Nuevo México. Ese compa ya está muerto. No más, no le han avisado. Aquí está tu porquería. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué asco! Ahora sí, muchachos. Estoy realmente ready para lo que va siendo el día y la noche y la noche y el día. Conozco un tipo que conoce a otro tipo que sabe que tienen a Kunio y a Ricky. Lo pueden encontrar detrás de lo que es el centro comercial. Pero tengan cuidado porque dicen que sabe muchas artes oscuras. Y no estoy hablando de cosas místicas. Es en serio, chicas. Si no es por la hamburguesa. Le he visto hacer cosas fuera de este mundo. Bien, bien. Gracias por la información. Adiós. Paz y amor, hermosas. Bien, luego de esa bochornosa escena nos vamos al centro comercial. Eh, maldita sea, ¿estás cerrada? Ábrela de una patada. ¡Hey! Hola. Un momento, quizás no haga falta. Ya, pero es divertido. Te llamas Hiroshi, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Te quité el dinero del amorso un día. Sí, jeje. Cosa del pasado. Bueno, se supone que el centro comercial debería estar abierto. Pero el vigilante de seguridad, Pattinson, debe estar en caso durmiendo otra vez. ¿Cómo? ¿Entramos? Esperad aquí un rato. En algún momento se desacertará y vendrá a trabajar. Ah, qué aburrido. ¿Qué? No, tenemos que entrar. Ya. Tenemos motivos, motivos importantes. ¡Hey! ¡Yo también! El último número de mega bombones cósmicos acaba de salir. Y si creéis que me voy a descargar la versión manga digital, estáis muy cucar. Es el típico otaku, eh. El típico otaku que quiere la copia original y otra copia para tenerla guardada. En la casa quebrada, pero no os conseguís que la despiertes ya. Ah, tenemos que ir a la casa del vigilante, ok. Gracias, Hiroshi. Ahora mismo volvemos. Bien, tenemos que ir con el vigilante a quitarle la llave. ¿Dónde está? Aquí mismo. Listo. Vámonos. Muy bien, hemos llegado a la casa. Es esta la casa del guardia. Eh, what the fuck? Ahí está el guardia, pero... Está rodeado de animalitos de peluche. What the fuck? Esto es un poquito extraño, eh. Un poquito bizarro. Hombre de mediana edad, lleno de juguetes. Y me imagino que si piso esto... Se despertará. Sí, se despertó, de verdad. Hay que ir por... Hay que ir por saltando, chicos. Hay que ir saltando. A ver, ahora sí. Sí, a mí me va a ir por aquí. Hay que ir por el parlante. Ahí estamos. El televisor. El otro parlantito. Pasamos. Por acá. Muy extraña la escena, eh. Este hombre está lleno de peluches. A ver. A ver si es que no lo despertamos. Aquí está la llave. Hemos conseguido la llave. Significa que... Nos podemos ir a lo que es... El centro comercial. Estamos listos, chicos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Por acá, vamos, nos vamos. Uy. No importa. Ya no importa. Ya no importa. Ya no importa. Muy bien, chicos. Ya estoy dentro del centro comercial. Y pues, este, avanzar de lo que es la historia. Fuera de bromas. Realmente, el juego tiene una banda sonora espectacular, eh. Como que te da... O al menos, en mi caso, me da ganas de jugar muchísimos... Muchísimas horas, la verdad. Porque, aparte de que me encanta la estética un poco pixeleada. Se podría decir que es de 32 bits. No, no sé. No estoy muy seguro. Es la estética del juego. Más la banda sonora, que es este... Un poquito de los 90, se podría decir. Es espectacular, o sea. Me hace recordar muchísimo a las recreativas. Y... Vale la pena. Vale la pena, realmente. River City Girls. Grábenselo en la cabeza, chicos. Porque este es un juego que promete bastante, eh. Promete un montón. Ahora sí podemos seguir con las estupideces. Muy bien, después de la aventura y de pasar absolutamente todos los problemas del centro comercial, ya estoy dentro de la azotea, en donde estaré mi siguiente oponente. Que me han dicho que es bastante creepypasta. Señoritas, bienvenidas a mi guarida. Esto es una azotea. Sí, y ni siquiera está terminada. ¿Una azotea puede ser una guarida? No importa. Buscamos a Kunio y a Ricky. La tipa está grandota. No te hizo que pasas tiempo con ellos. Por favor. Si son unos fracasados. ¿Qué acabas dicho de mi Ricky? Escucha, siniestro. Me importan un pito tu infancia, tu amor por una reina basura y tus falsos truquitos de magia. Buscamos a Kunio. Y a Ricky. Y a Ricky. Así es. Así que dinos, ¿quién los ha secuestrado y deja de hacernos perder el tiempo? Nunca verán a Ricky y a Kunio. Misako vs Yamala. Muy bien. Estamos contra Yamala. El hombre siniestro de los poderes. Y tira a Bukets. Y tira a Bukets, Horyukens. Tenemos que golpearlo, chicos. Creo que he encontrado la manera de bajarle bastante vida. Y es tirarlo de la azotea. Vamos a ver, vamos a ver aquí, eh. Tú y yo tenemos algo. Sí, tira, tira a Hamehamehas. Tira a Hamehamehas. Tiene el poder de tirar a Hamehamehas. Vamos a ver. Quiere despertar el lustricito también, eh. Pero aquí hemos encontrado la técnica, creo, el glitch de cómo vencer a Siniestro. Guayama. Es tirarlo por la azotea. Vaya, vaya. Ya voy, yo voy a la mitad de la vida. Uh, uh, uh. Materializa, materializa cosas. Materializa cosas. Chicos. Uh, 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 uh. Vamos a ver. Por el amor de Ricky, yo te voy a vencer. Uh. No eran mentiras los poderes, eh. No son lucecitas lo que tira. Materializa cosas el muchacho. Está loquísimo, eh. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Está loquísimo. Oh, se acaba de oscurecer todo. No veo nada. Ahí, ahí maneja el tiempo. Lul. A ver, a ver, a ver. Tú, tú, ¿dónde vas? Tú, ¿dónde vas? Tú sabes que yo estoy peleando por Kunio. Y por Ricky. Pero cuando vea a Ricky, yo le voy a dar un beso a Ricky. No sabes cómo va a ser. Uf, mira todo lo que me saca el chico este. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, 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 ah. No te levantes y no intentes más trucos de magia de mierda con nosotros. Eso, porque dan juju holing que no puedo ni ver películas de miedo. Nunca pensé que dos chicas te harían una peliza. Yo solo podía haber adivinado. Hemos ganado. Dino dónde están nuestros novios. No tengo ni idea. ¿Por qué nos pasa esto todo el rato? ¿De verdad no tienes ni idea? Les echamos mucho de menos. Probate en el barrio alto. A veces van para allá. Después del instituto. ¿Cómo lo sabes? Me paso el día encima de un edificio. ¿Recuerdan? Veo un montón de cosas. Eso es raro. Y triste. Pero bueno, nos vemos, Siniestro. ¿Nuestras chicas volverán a ver a Kunio y a Ricky en su momento? ¿Siniestro realmente usará magia negra? ¿Nuestra aventura de amor saldrá en la Rosa de Guadalupe? No se pierdan en un próximo episodio de... Amor Pandilleril. Ya estoy cansándome de hacer muchas voces.